Cada quien tiene su propio amor Y escuché que es como una canción Que al oír y al sentir en el corazón Es amor No puedo imaginar la vida aquí no está Y sin pensar no me comencé a enamorar Siento que es amor porque lo viví En mis sueños esa canción oí Si logras escuchar en tu corazón No la dejes ir Siento que es amor, no hay más que decir Dime si también tú puedes oír Cada nota que llega al corazón Y hablar de mi amor En quien mirabas de tu amor Eres quien me da la inspiración A escribir, a escribir Es historia de amor Oh yeah baby No puedo imaginar la vida si no está Y sin pensar no me comencé a enamorar Siento que es amor porque lo viví En mis sueños esa canción oí Si logras escuchar en tu corazón No la dejes ir Siento que es amor, no hay más que decir Dime si también tú puedes oír Cada nota que llega al corazón Cada nota que llega al corazón Y habla de mi amor Cada nota que ha salvado en tu corazón La amoría que hemos hecho en tu corazón La amoría que hemos hecho en tu corazón Pero no hay más que decir Aunque los años pueda pasar El tiempo no lo borrará Siento que es amor porque lo viví En mis sueños esa canción oír Si logras escuchar en tu corazón No la dejes ir Siento que es amor, no hay más que decir Dime si también tú puedes oír Cada nota que llega al corazón Y habla de mi amor ¡Suscríbete al canal!